Me metí en el mundo porque vi un tesoro Me perdí en sus ojos porque encontré el oro Brillo pa' los míos antes del velorio Nos gusta lujando a un manillo y a todo Me metí en el mundo porque vi un tesoro Me perdí en sus ojos porque encontré el oro Brillo pa' los míos antes del velorio Nos gustó lo fino, mami, yo le atoro Hoy derrumbo a un muro, sé que pasa tono Intrusos pa' la calle, cinco en carreta y ella Igual que hable, no me quitan hambre La fan por delante y el resto a la gabe El que sabe, sabe, yo que no lo inventa Yo la plan cuenta, ven pa' soldar las cuentas Papi no se meta, locos con anfeta Nos falta una tuerca, no es como se inventa Me metí en el mundo porque vi un tesoro Me perdí en sus ojos porque encontré el oro Brillo pa' los míos antes del velorio Nos gustó lo fino, mami, yo le atoro Me metí en el mundo porque vi un tesoro Me perdí en sus ojos porque encontré el oro Brillo pa' los míos antes del velorio Nos gustó lo fino, mami, yo le atoro Brillo pa' los míos antes del velorio